Embajadores y diplomáticos de la República Popular Democrática de Corea, la India, Indonesia, China, Vietnam, Laos, Cambodia y Timor-Leste conocieron de las transformaciones que se acometen en el barrio La Corbata con participación popular y el apoyo de organismos y empresas de la capital. Como ha señalado nuestro presidente Descanet, no se trata de una intervención en los barrios. Se trata de venir y sumar a los vecinos, conversar con los vecinos, escuchar a la comunidad, saber con los pocos recursos que hay, dónde quieren ellos ponerlo, qué es lo que necesitan. Habrá lugares que quieren un parque como este, otros lugares querrán otra cosa que es más necesaria, porque algo en lo que se insiste es que el bloqueo no lo han quitado. Cuba está haciendo un esfuerzo extraordinario para con los pocos recursos que existen ver cómo se van cubriendo los problemas acumulados. Y entre los compañeros constructores y los vecinos hemos logrado esto y nuestro padrino Cacho nos hizo un mural que después nos lo va a explicar, que estamos felices con el mural de él. Y lo hemos logrado, como decía, poco a poco y tenemos mucha fe en que todo lo que pedimos va a lograr. Parques ya concluidos y reparación de viviendas figuran entre las obras que se acometen en este barrio habanero. Gran expectativa genera la construcción de una casa de cultura. Va a ser el oasis de la corbata. Todas las actividades van a tributar aquí, va a ser el espacio para los niños para sus juegos, esparcimiento, educación. Y se quiere conectar de forma interior con el resto de la comunidad. Van a ser una especie de paseo comercial, pequeño. Y en el proceso de reanimación se fortalecen además las organizaciones de masas. Faltaban algunos cargos en la FMC, en los CDR. Y nos hemos propuesto en lugares como este fortalecer las estructuras de base, porque en la base es donde se resuelven los problemas, donde se comienza a trabajar en función de la solución de los problemas. Porque en esta comunidad nadie conoce mejor los problemas que existen, que los propios vecinos que sufren los problemas y que son los que conviven aquí diariamente. Muestra a Cuba a diplomáticos extranjeros transformaciones en barrios de la capital. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.